Para mí el indoor cycling es un deporte maravilloso. Para mí el indoor cycling, ser coach de indoor cycling, de verdad ha sido un camino súper lleno de mucho aprendizaje, de transformación. Creo que es un deporte que me hizo salir de mi zona de confort, me hizo retarme en varios, en todos los aspectos, tanto emocional como físicamente, porque creo que aprendes a desenvolverte como persona, a ser comunidad, a ser más empático, a enseñar. Sobre todo es como una comunidad. Para mí es una comunidad en la que vienes a entrenar, vienes a retarte. Y además de todo te diviertes y disfrutas. Ok, el indoor cycling para mí es todo. Te saca totalmente de tus problemas, te olvidas, solamente estás tú con la gente, conectas, te diviertes, escuchas las canciones y pones todo tu feeling en la clase. Creo que es un deporte súper completo. En el que no solo tienes la oportunidad de venir, entrenar, trabajar en ti físicamente, sino también mucho mentalmente. A mí en lo particular me encanta, es mi safe place. Creo que lo resumiría en que para mí es mi terapia. La verdad es que me he encontrado en los momentos que tal vez me sentía un poquito perdida. La bici en el indoor cycling me ha regalado muchísimas cosas, me ha regalado fuerza, no nada más física, sino también mental. Pues el indoor cycling me ha dado mucho, me ha dado crecimiento, me ha dado comunidad, me ha dado muchos amigos, me motiva todos los días, salgo de clase y salgo llena de energía. Entonces para mí es comunidad y energía. La vibra que se siente cuando estás en una clase de indoor cycling es incomparable. Me encanta venir aquí, encerrarme en cuatro paredes con personas que también les encanta la disciplina y poder aprender unos de otros, de poder como hacer ese movimiento de energías aquí adentro. Son 45 minutos para que estés tú contigo misma y con la gente. Es un escape y todo, para mí es todo. ¡Suscríbete al canal!